Los residentes de la localidad inglesa de Northampton estaban siendo aterrorizados por un terrorífico payaso, que bien podría haber sido sacado de una novela de Stephen King. El payaso de Northampton es un personaje que apareció en la calle y se para en las esquinas de la ciudad para mirar a los peatones. Pese a que accedió a hablar con unos periodistas, el misterioso payaso no quiso revelar su identidad ni dar detalles de su vida, por lo que pueda ser relacionado o identificado.